Buenas tardes, compañeros presentes, buenas tardes y felicitaciones. Pues para mí es un orgullo que me ha dejado el Presidente, una gratitud servirles a ustedes, pero si necesitamos el apoyo de todos los compañeros también, a todos los jóvenes, y curadores entre nosotros, aunque les pudiera decir que no son suerte de palabras, pero necesito el apoyo de todos ustedes, nosotros somos sintonantes, sabemos que todos los proyectos se realizan por el apoyo de la gente de nuestra aldea, necesitamos el apoyo de todos ustedes y por favor, aunque son poco cuerpo de palabras, simplemente es eso y les deseo un feliz año. Muchas gracias. Gracias.